A partir de esa época se comienza con un pensamiento filosófico propio y muy vigoroso que siempre, hasta hoy, ha tenido una tendencia empirista muy fuerte y menos dogmática teórica. Siempre más dedicados al experimento, ingleses y ingenieros británicos, y menos a las grandes encubraciones teóricas. Por ello es que yo quiero mostrarles muy brevemente a San Anselmo. Como les decía, este San Anselmo, que ha vivido entre 1033 y 1109, es un ejemplo de la universalidad de la iglesia, o sea, un pequeño monje italiano que termina de arzobispo primado de Inglaterra. Y es el autor, sobre todo, de dos obras lógico-filosóficas, que obviamente no pretendo de ninguna manera que ustedes lean, el monologio y el proslogio, o el monologio y el proslogium. Muy, muy, muy leídas estas obras en la Edad Media. Y el principio básico de San Anselmo es un principio estrictamente racionalista, un principio racionalista que dice, la fe está en busca de la inteligencia. O sea, no son cosas separadas, ya desde muy temprano la iglesia, como hemos visto, trató de hacer un sincretismo entre el conocimiento y la fe, pero este pensador, estimado público, es el que ha insistido más en la autonomía de la razón. Y esto significa que las clases en las escuelas catedralistas, y luego en las universidades, que la discusión sobre temas teológicos debería ser completamente libre y sobre todo eximida de los controles de los poderosos. Él ha notado, estimado público, que no es tanto la iglesia, sino los poderes temporales, las clases altas, los caballeros, la nobleza de la época, que son estos factores los que han inhibido en la discusión. Entonces, permítanme en una palabra que les muestre el contenido del monologio y el proslogio, que es lo que lo ha hecho famoso. San Anselmo es el creador de la llamada la demostración ontológica de la existencia de Dios. Era ya tan grande en su época el prestigio de la filosofía nacionalista, que él ha tratado de mostrar, estimado público, que se puede demostrar la existencia de Dios sólo basado en principios nacionalistas. La, una de las cualidades, la demostración es simplísima, por ser de extrema simplicidad me permito brevemente reproducirla aquí. Él dice, si pensamos y no podemos evitar que alguien lo piense, Dios es al mismo tiempo el ser más bondadoso, más justo, etc., más sabio, pero también es el más general, es decir, el universal por excelencia. Y si es el ser universal, tiene también que tener la cualidad de lo perfecto. O sea, si pensamos racionalmente a Dios, tenemos que concluir, dice San Anselmo, que Dios es perfecto, o sea, que tiene todas las cualidades positivas perdidas en su esencia. Y si es perfecto, una de las cualidades de la perfección es la existencia. Entonces, solamente si pensamos a Dios, en términos racionales, y decimos Dios, como es universal, tiene que ser también perfecto, por ser perfecto, tiene que incluir la categoría de la existencia. Por lo tanto, Dios existe porque lo pensamos como universal y como perfecto. Ahora, es un pensamiento de estimado público que ha sido, por ejemplo, rechazado por Kant, por Santo Tomás de Aquino, etc., pero aceptado por Descartes, por Leibniz y por Hegel. Entonces, el ser perfecto, el ens perfectissimum, tiene necesariamente que existir, tiene que ser simultáneamente un ens realissimum, y yo lo he reducido a un minuto. Pero esta es la esencia, estimado público, de esa interesantísima, porque lo que importa aquí es la mentalidad. Y la mentalidad de San Anselmo es muy simple. Si uno es un buen cristiano, tiene que ser un pensado racional. O sea, solamente siendo racionalista, uno es un buen cristiano, porque la religión racionalista, que nos ha enseñado Jesucristo, es una religión diferente a la religión del sentimiento, de la intuición, solamente de los valores que podríamos llamar del corazón. La religión verdadera es una religión del cerebro. Es lo opuesto, estimado público, completamente al visticismo, a las ideas místicas de que uno puede conocer a Dios en un rato, por ejemplo, por drogas o por cualquier cosa así, o como los sufíes islámicos, que se dedican a bailar hasta caer en trance, de las cosas similares. Aquí no. El que conoce a Dios es como nosotros, en un aula discutiendo con nosotros, en un aula discutiendo probabilidades, si es perfecto o no, y si es perfecto tiene por lo tanto que existir. Con ese tipo de argumentos racionales, es que el ser humano es simultáneamente un buen cristiano y un pensador racionalista. Sí. Si. ¡Suscríbete!